Hola como estáis sus chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Lostar gente y en este caso vamos a ver cuáles han sido tanto las clases más jugadas como las menos jugadas durante la beta técnica de Lostar Así que sin perder más tiempo, vamos a por ello Bueno gente, en el stream del día de ayer estuvimos haciendo este análisis que podemos observar desde la selección de personaje el porcentaje de jugadores que ha escogido cada una de las clases principales o arquetipos lo que serían guerreros, artistas marciales, artilleros, magas y asesinas cosa que a la gente le pareció muy interesante que lo subiese aquí en Youtube haciendo un vídeo sobre este tema para ver cuáles han sido las clases más populares y cuáles han sido las menos populares Evidentemente para ver el porcentaje de todas las clases debemos de ir un paso más allá y hacernos un guerrero para por ejemplo ver cuál ha sido el porcentaje de juego de cada una de estas clases No os preocupéis porque ya tengo las tablas que estuvimos calculando el día de ayer y además quiero hacer un vídeo lo más breve posible Antes de nada gente, decir que evidentemente esto a lo largo de la beta si lo medimos en diferentes puntos, al principio, a mitad o cuando ya termine la beta pues puede variar un poquito arriba, un poquito abajo Lo más curioso de todo esto es que estuvimos mirando en el servidor de Europa Central donde estamos jugando en Galatur y es curioso porque también miramos el otro servidor europeo y tenían un porcentaje de selección de clase prácticamente idéntico o sea, apenas variaban unas décimas entre las clases cosa que también pudimos contrastar con las regiones de América y ocurre un poco lo mismo, por lo tanto este vídeo y estas tablas de cara a sensaciones, cuáles han sido las clases más populares que más interés han despertado a la gente y por supuesto las que menos creo que nos puede servir para llevarnos una idea bastante cercana a la realidad ya que hay mucha gente que le sucede esto, que no le gusta jugar aquellas clases que estén muy masificadas, que se haga todo el mundo sino que le gusta optar por algo más personal, más exclusivo, algo menos jugado así que sin perder más tiempo gente, comenzamos con la primera de las listas vale, lo que serían las clases más jugadas como ya digo, muy parecido en ambos servidores de la región europea dentro de esta beta de Lost Star tenemos en primer puesto la clase más seleccionada la clase que más personajes se han creado dentro de este tipo sería la caza sombras con un 11% dentro del total de todos los jugadores un 11% de todos los jugadores ha escogido esta clase en segundo puesto tenemos Espada Letal con un 10% y es que es curioso porque entre las dos asesinas tan solo ya acaparan un 21% del total de jugadores en el top 3 nos encontramos la pistolera, 9,2% vale gente, para las listas he dejado el porcentaje del servidor donde estábamos jugando pero en el otro servidor, en Trixion, vale, tenía un poquito más la pistolera ya digo que puede variar unas décimas arriba o abajo dependiendo del momento y la región en la que miremos en el cuarto puesto encontraríamos el Berserker con un 9% tenía algo más pero creo que no llegaba para meterle una décima a continuación en el quinto puesto, gente, tenemos la invocadora que tenía un 9% clavado de jugadores que han escogido esta clase dentro de las magas y he dejado como fuera de la lista, vale, como para destacar las 5 clases más jugadas pero también mención especial al paladín que no llegaba a ese 9% pero por muy poquito el paladín tenía también una selección muy alta, vale, un porcentaje de creación de personaje muy elevado llegando casi casi al 9% también y de punta a punta hemos visto las clases más jugadas vamos ahora con la lista de las clases menos jugadas durante la beta de Lost Ark aquí quiero destacar, gente, que entre las clases vamos a encontrar todas realmente alrededor de un 3% de creación o de selección de personaje dato importante para mencionar porque vamos a ver el contraste de jugadores que han hecho las populares y las menos populares aquí podemos encontrar la barda con un 3%, una de las clases menos creadas y menos jugadas durante la beta un 3% también para el francotirador también encontramos con otro 3% artillero de lanza, vale, que sería clase guerrero que ya todos habréis conocido de otras regiones, no, nombrada como el Warlord o el Gun Lancer aquí en la versión en inglés también un 3% clase que se ha seleccionado bastante poco bailarina guerrera también un 3% gente se ha visto bastante eclipsada con la clase striker o golpeador que no la tengo aquí en la lista porque no está ni dentro de las más jugadas ni dentro de las de menos pero el golpeador, gente, contaba con un 7,5%, vale, que lo podréis haber visto en los fragmentos que he ido poniendo, vale, del stream de ayer y por último tenemos la matona que también está cerca de ese 3%, un poquito superior un 3,3% vale, de selección o de creación de personaje llama un poco la atención la verdad porque las clases más populares se han creado 3 veces más que las clases menos populares e incluso si nos ponemos a comparar en el caso de la caza sombras casi llegando a una población 4 veces superior a las clases que estamos viendo en esta lista para finalizar, gente, otra cosa rápida que estuvimos comentando en el directo de ayer hay que tener en cuenta que es una beta esto puede que no refleje la realidad en el lanzamiento puede que haya tenido que ver gente que dudaba a la hora de escoger una clase u otra y ha decidido utilizar la beta precisamente para probar esto pero desde luego creo que es una información que no debemos de pasar por alto y que nos sirve un poquito de reflejo para saber cuál es el interés actual de los jugadores, ¿no? en las diferentes clases simplemente compartid esto con todos vosotros, gente espero que os haya gustado el vídeo, que os haya sido de utilidad sobre todo si es así no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con los TAR y cualquier cosa que queréis añadir como por ejemplo si os ha sorprendido los porcentajes de alguna de las clases o no esperabais que estuviese alguna de las clases en una de estas listas lo podéis dejar aquí abajo en la caja de comentarios a través de mi Twitter, arroba yugo games o en mi Twitch, yugo con tres y barra baja tv donde estamos todos los días streameando a saco, pero a saco los TAR hasta que finalice la beta y luego seguiremos dándole mucha caña en el servidor ruso así que dicho todo esto, me despido pero tan solo, hasta la próxima adiós